Hola niños y niñas de Honduras, soy Bessy Susana Díaz y estoy nuevamente con ustedes en la clase de matemáticas para segundo grado y continuaremos trabajando en la unidad número 12, tiempo, la lección número 2, midamos el tiempo. Esa clase se realiza gracias al apoyo técnico del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente. El objetivo de la clase de matemáticas es captar la diferencia entre la hora exacta y el tiempo y reconocer las unidades oficiales de tiempo, segundo minuto y hora. Esta es la clase número 2 y para el desarrollo de esta clase también utilizaremos materiales como un reloj o un modelo de reloj. El contenido lo encontraremos en la página 159 de la guía del docente y la página 121 del cuaderno de trabajo. En este ejercicio vamos a competir quién puede estar más tiempo sin moverse en un solo pie con los ojos cerrados. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Más de un minuto o menos de un minuto? Vamos a hacer equilibrio. Ustedes se pondrán en pie. Si tienen otro hermano o hermana cerca harán el ejercicio. Vamos a competir para ver quién puede estar más tiempo parado en un solo pie sin moverse y cerrando los ojos. Vamos a sentir la duración del tiempo en que nos podemos mantener con un solo pie. Yo tengo a Ana y también a Ulises. Vamos a ver quién de los dos se mantiene en un solo pie por más tiempo. ¿Quién será? ¿Será él o será ella? ¿Adivinen cuánto tiempo se mantuvo Ana o cuánto tiempo se mantuvo Ulises? No sabemos. Yo no sé cuánto tiempo se mantuvieron parados en un solo pie. Lo único que sé es que Ana duró menos de un minuto y Ulises también duró menos de un minuto. No podemos saber si alguien duró más tiempo porque no conocemos una forma de medir el tiempo con unidades más pequeñas que un minuto. Lo único que sé es que los dos duraron menos de un minuto. Pero no sé quién duró más o quién duró menos porque los dos estuvieron sin moverse. Entonces pensemos en la forma de medir el tiempo más corto de un minuto. ¿Cómo se llamará esa unidad para medir el tiempo? Tengo una pregunta para ustedes. ¿Se puede medir el tiempo menor que un minuto? Sí. Entonces piensa la forma de medir el tiempo más corta que un minuto. ¿Cómo se puede medir? La podríamos medir con palmadas, con la respiración, con el pulso o podemos medir las con palpitaciones u otras formas. Vamos a medir la duración del tiempo con alguien de nuestra familia. Podemos formar parejas o realizar los juegos que aparecen en el cuaderno de trabajo y miden el tiempo calculando la respiración. Aquí Juan Carlos está aplaudiendo. ¿Cuántas veces aplaude Juan Carlos en un minuto? ¿Alguien adivina? ¿Cuántos aplausos hace por minuto? Pensemos. En este caso Juan Carlos aplaude 70 veces por minuto. Ahora, ¿cuántas respiraciones hace Ana por minuto? ¿Adivinen? Muy bien. Ana hace 12 respiraciones por minuto. ¿Cuánto tiempo podrá contenerla? Tampoco sabemos. Ahora tomemos el pulso de Ulises. ¿Cuántas pulsaciones se tomará en un minuto? ¿Alguien sabe? Él cuenta 30 pulsaciones en un minuto. Ustedes también pueden tomarse el pulso por la parte de atrás de la muñeca y cuentan cuántas pulsaciones hacen por minuto. Siente. Es bien difícil poder hablar de una unidad más corta de tiempo utilizando palmadas, la respiración o el pulso. Porque alguien puede respirar más rápido, alguien puede aplaudir más rápido o más lento y con el pulso se pueden equivocar en el momento de tomarlo. Por eso, necesitamos usar una unidad oficial para medir el tiempo, para poder hacer comparaciones del tiempo que sean iguales. Porque las palmadas, la respiración, el pulso puede variar de una persona a otra o de un momento a otro. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un reloj. ¿Qué hora tiene? ¿Alguien sabe? Muy bien. Las cinco en punto. ¿Recuerdan qué aguja marca la hora? ¿Sí? ¿Cuál? La aguja más pequeña. Muy bien. ¿Y cuál es la aguja que marca los minutos? La aguja más grande. ¡Excelente! Recuerdan que cuando esta aguja da la vuelta completa, marca una hora. Así es. Ahora, observen esta aguja. ¿Qué marca? ¿Alguien sabe? Muy bien. Esta aguja marca los segundos. ¿Ven que es mucho más delgada que las otras dos? Sí. Perfecto. ¿Qué nos dice Enrique acerca de ella? Observe. Enrique dice que cuando la aguja delgada da una vuelta completa, es un minuto. Esto significa que la unidad oficial de tiempo menor que un minuto se llama segundo. Y podemos decir también que un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, respondan. ¿A cuántos segundos equivale un minuto? Muy bien. Un minuto equivale a 60 segundos. Contando los números de 1 hasta 60, entonces podemos concluir que las unidades de medida de tiempo son los segundos, los minutos, los minutos y las horas. Haremos algunos ejercicios viendo los dibujos y nos imaginaremos el tiempo que dura esta actividad. ¿Alguien ha hecho un avión de papel? ¿Sí? ¿Pueden hacerlo? Entonces, háganlo o pidan ayuda. Cuando lo tengan listo, láncenlo a volar y tengan un reloj a la mano. Por ejemplo, en este vamos a contar el tiempo o vamos a medir el tiempo de duración que se mantiene volando. Por ejemplo, ¿podrían adivinar cuánto tiempo voló este avión? Miremos el reloj. ¿Cuánto tiempo voló? ¿Podríamos contar los segundos que voló? ¿Sí? ¿Contemos? Voló, vamos a ver, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Voló, 36 segundos. Entonces, este avión voló 36 segundos. Ahora, tenemos un trompo. Este trompo está girando. ¿Cuánto tiempo se mantiene girando? ¿Cuánto marca el reloj? Observemos las agujas de los segundos y podríamos contar. Iniciemos. Tenemos 5 y tenemos 4 segundos. 5 y 4 son 9 segundos. Entonces, el trompo giró durante 9 segundos. Ahora, tenemos a Ana que está diciendo la tabla del 3. Es, ¿cuántos minutos tardará Ana diciendo la tabla del 3? Miremos el reloj. ¿Cuánto tarda Ana diciendo esa tabla? Ahora, contemos los segundos. Empecemos desde el 12. Vamos a contar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 y 51 segundos. Entonces, Ana tardó 51 segundos diciendo la tabla del 3. Muy bien. Todos tomaron menos de un minuto de duración en cada actividad. En esta actividad vamos a unir con una línea la relación de horas, minutos y segundos. Usted lo hará según la relación. En la primera fila tenemos una hora, un minuto, un reloj con un tiempo determinado. También hay otro reloj con otra hora. Ahora, en la segunda columna tenemos 60 segundos. También nos muestra 20 minutos. Tenemos las 2 y 37. Y la última opción son 60 minutos. Ahora, vamos a relacionar cada fila. No se les olvide usar su cuaderno de trabajo. Vamos a iniciar por una hora. ¿A cuánto equivale a una hora? ¿Alguien me ayuda a trazar la línea? ¿Hacia dónde la llevamos? La llevamos hacia los 60 minutos. Muy bien. Ahora, 60 segundos. ¿Hacia dónde llevamos la línea? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede ayudar? Muy bien. Muy bien. La llevamos hasta un minuto. Eso significa que 60 segundos equivalen a un minuto. Seguimos con 20 minutos. ¿Hacia dónde trazamos la línea? Hacia el reloj amarillo. Muy bien. Cuenten cuántos minutos hay, como lo indica la flecha. Tenemos 5, 10, 15, 20 minutos que indica la flecha. Ahora, nos queda una más. Es la última. La 2 y 37. ¿Hacia dónde llevamos la flecha? Muy bien. La llevamos hacia el reloj azul. ¿Qué aguja marca la hora? La aguja más pequeña. Muy bien. ¿Y qué aguja marca los minutos? La aguja más grande. Entonces, este reloj tiene las 2 y 37. Perfecto. Ahora, podemos saber la hora usando relojes de agujas. Para practicar, pueden pedirle a sus familiares que les ayuden a construir un reloj de cartón o con otro material para que puedan practicar las horas, los minutos y los segundos. No se les olviden tomar las medidas de bioseguridad. Quédese en su casa. Recordemos que el virus se mueve con la gente. Si la gente se detiene, también se detiene el virus. Te queremos estudiando en casa. Nos veremos en la próxima clase. Hasta pronto. ¡Gracias!